¿Qué opina usted de un posible acuerdo entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur? En el Atlántico, nosotros no podemos pensar en la perspectiva de la unidad comercial y la unidad e integración político-cultural de América del Sur y de América Latina en general, si no somos capaces de hacer una convergencia con el Pacífico. Yo le quiero recordar en ese sentido también que la Argentina es un país que nació, una de sus corrientes, que las gestaron como nación, viene del Pacífico. Toda la zona andina norteña de la Argentina tiene una relación histórica con el Pacífico, pero fundamentalmente y antes que nada, si el Pacífico es a su vez la gran cuenca que une al lejano oriente y a todos los países del sudeste asiático, que son más del 50% de la economía mundial, obviamente que es el mercado del futuro, por no decir que ya en este presente lo es, y por lo tanto si nosotros pensamos en las perspectivas de un incremento del comercio, de la actividad, de la generación de empleo, de la movilidad de capitales, etc., no podemos pensar de otra manera que la integración y la convergencia con el Pacífico. Nosotros saludamos estos encuentros que ha tenido, que además son tradicionales, porque la primera visita que hace el presidente chileno al exterior, por llamar así, aunque hablar de exterior entre países hermanos de América del Sur me parece un exceso, si se quiere, la primera visita que hace el presidente chileno una vez que está en posesión de su cargo es a Buenos Aires, lo mismo que el presidente argentino hace una primera visita siempre al Brasil y a Chile, cuando toma posesión del mando. Por lo tanto, no es solamente una reunión ocasional, sino que es la tradicional relación que debemos tener con Chile, y en este caso, donde hay afinidad de criterios para la búsqueda de una mayor integración física, de conectividad en materia de infraestructura, de transporte vial, etc., y por supuesto tiene que marcharse hacia la simplificación de todo lo que es el trámite aduanero, migratorio, etc. Nosotros no podemos pensar en otra cosa que en la movilidad libre de personas y de bienes en nuestra región.